Tuvo lugar durante el fin de semana la Mesa Técnica de Turismo en el Corregimiento del Llanito, propósito que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional y que contó con la participación de la Comunidad de Pescadores. Dos momentos importantes, el primero, el reconocimiento del Ministerio que entre las 30 mejores experiencias de desarrollo local del país, la Comunidad del Llanito obtuvo el reconocimiento como la mejor dentro de estas 30 experiencias. La presentación del Plan de Turismo Comunitario del Corregimiento del Llanito que aspiramos sea implementado en conjunto con las instituciones, empresas y organizaciones sociales de Barranca Bermeja y por supuesto del Departamento de Santander y la presentación también y puesta en marcha de todos los elementos que se han venido planificando en una prueba piloto que se desarrolló el día de ayer, en donde pudimos tener, por ejemplo, la presentación del diálogo de saberes entre diseñadores de moda y también tejedores de atarraya que se vio en una pasarela de moda, donde se vio reflejado también el desarrollo de un taller de pesca artesanal donde la gente aprendió a tirar la atarraya. Satisfechos se mostraron quienes participaron en la organización de este evento con la Comunidad del Llanito, quienes esperan contar con la vinculación de otros sectores en lo público y en lo privado para seguir apoyando esta iniciativa surgida de la propia comunidad. Bueno, lo importante del proceso que hicimos desde la Mesa de Turismo es la apropiación de nuestros recursos, la recuperación de la pesca artesanal y que trabajando unidos desde la Mesa de Turismo se pueden hacer muchísimas cosas. La importancia de que las instituciones reconozcan lo que hacen las comunidades para que los procesos comunitarios no se queden solo en propuestas, sino que sean procesos que generen una transformación y un desarrollo social y económico para todos los habitantes. En medio de diferentes actividades, la realización de esta Mesa Técnica de Turismo se cumplió con éxito, mostrando una comunidad llanitera motivada para seguir mostrándose como potencial turístico.